Con la venia de la Presidencia, diputadas y diputados, presento en esta tribuna dos iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La primera, con el objetivo primordial de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento para garantizar una vida digna a toda nuestra población. No sólo hablamos de la importancia que tiene para las personas, sino también para todos nuestros ecosistemas. Sin ella no se podrían producir alimentos ni se podrían brindar servicios de salud adecuados. En sí, el agua es fundamental para el desarrollo. A la par, debemos tener en mente una realidad abrumadora. El vital líquido es un recurso escaso y finito. Su disponibilidad es reducida, pues el 97.5 por ciento del agua del planeta es salada y en menos de 1 por ciento es dulce y accesible para la humanidad. Ese 1 por ciento se mantiene constante, pero lo que varía es su distribución en el planeta, que es desigual y se ve afectada por el lugar, el clima y la época del año, generando escasez y baja disponibilidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030 y por ello recomiendo urgentemente un menor gasto de líquido y una mejor planeación para su uso y reutilización. Es urgente privilegiar el derecho humano al agua y al saneamiento y no a las ganancias económicas, impidiendo que las grandes transnacionales y otros particulares puedan hacerse del uso exclusivo y abuso de vital líquido. A pesar de todas estas dificultades, se han implementado políticas públicas orientadas a una mayor participación del sector ciudadano y social en la toma de decisiones y gestión hídrica. Sin embargo, no son suficientes, pues se requiere implementar trabajo social para una cultura de cuidado de este vital líquido. Es imperante garantizar el derecho humano al agua, priorizando las necesidades de la población sobre los intereses privados. Esto ayudaría especialmente al sector más vulnerable y así puedan contar con agua potable, limpia, saludable y a precios accesibles, pues el agua y el correcto saneamiento de la misma es imprescindible para la salud, el desarrollo y la supervivencia. Así, una vez considerando el derecho humano al agua y al saneamiento, se puede garantizar la correcta asignación de presupuesto para la Conagua y todos los servicios e infraestructura hídrica. No obstante, es de reconocer el trabajo que se ha hecho en esta legislatura para garantizar una asignación de más de 68 mil 400 millones de pesos para la Conagua en el presupuesto anterior, lo que significa un incremento del 100 por ciento, dejando claro que el agua es uno de los temas estratégicos dentro de nuestra agenda. Por otra parte, esto conlleva a la segunda iniciativa que presento en este mismo acto, relativa al medio ambiente y el género, tema que forma parte de la Agenda del Desarrollo Nacional e Internacional. En gran medida, el análisis del vínculo entre género y agua se ha centrado en el acceso al agua para llevar a cabo los procesos de reproducción social y satisfacer las necesidades de los hogares, con énfasis en la condición de pobreza. Debido a que las mujeres están asociadas con la esfera reproductiva, el trabajo doméstico y el de cuidado, viven de manera particular las problemáticas, soluciones y las políticas asociadas con el líquido. De ahí que la escasez, acceso o calidad del agua les afecta de forma grave a las mujeres. La dificultad para acceder a agua potable en los hogares impacta en mayor medida a las mujeres, pues se ha documentado que ellas, junto con las niñas y niños, son quienes emplean mayor tiempo en el acarreo de líquido y es el aumento de la carga de trabajo lo que limita o impide la realización de otras actividades formativas, productivas y por ende de su desarrollo. Además, ellas se colocan en mayor situación de riesgos, pues están en contacto con el agua y suelen descuidar su propia salud. En regiones donde las enfermedades transmitidas por el agua son endémicas, las mujeres y las niñas tienen mayores probabilidades de adquirirlas, debido a su papel como proveedoras de este recurso y en su calidad de mayores usuarias. En síntesis, se puede decir que la reforma de usar el agua, acceder a ella o a la participación en su gestión, en su gestión está mediada por la construcción de género. Diputada, sea usted tan amable de concluir, por favor. Con la presente iniciativa cumplimos con tratados internacionales. Uno, lograr la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles de gobierno, integrar la perspectiva de género en las políticas y programas a favor del desarrollo sostenible y establecer mecanismos a nivel regional, nacional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente de las mujeres. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada.